¿Cuál es el mensaje de ustedes para aquellos vecinos de la comarca andina que discriminan al habitante de Puyén cuando va al supermercado al bolsón o estigmatización en las escuelas que se da? ¿Qué les dicen ustedes? Bueno, bien, antes que nada aclarar que no es una asamblea de vecinos sino es una convocatoria de referentes vecinales para contribuir precisamente con el abordaje comunitario en cuanto a la comunicación y trabajar estrechamente con la comunidad estas dimensiones que van surgiendo entre otras cosas, por ejemplo lo que están marcando de cierta discriminación para aquel que se dice vecino de Puyén Yo creo que lamentablemente apelamos mucho a la racionalidad y al sentido común nosotros apelamos a esto de otras localidades, de otras ciudades en este sentido acabamos de plantear, existe un aislamiento selectivo perfectamente diseñado y puesto en marcha en esta localidad por lo tanto creemos que todas las medidas tendientes a limitar el brote están tomadas y que en definitiva cualquier otro vecino que en este momento está en Puyén y que pueda salir no tiene por qué ser discriminado en este sentido sigo apelando simplemente al sentido común a la racionalidad de las comunidades vecinas y así se quiere Doctor Elías, es que es donde se le ha dicho a vecinos de la comarca, no solo de Puyén de la comarca en general, que no deberían salir de su pueblo Bueno, no hay fundamento en este sentido, por eso vuelvo a poner al sentido común Es decir, no hace falta ser un profesional de la salud para poder poner en práctica el sentido común de lo que estamos hablando Es necesario de aquí en adelante tener en cuenta los periodos de transmisión, perdón, de incubación de la enfermedad para poder empezar a pensar que este brote puede, digamos, detenerse y controlarse Una vez que se identifique el último caso es necesario esperar dos periodos de incubación para declarar el brote finalizado ¿El malbrán confirmó que existe entonces el contagio de persona a persona? Estamos trabajando para eso, para poder identificar el mismo genoma, la misma secuencia viral Ese resultado todavía no lo tenemos, sin embargo, insistimos en esto En las relaciones, en los tiempos y en la investigación epidemiológica que da cuenta con alta sospecha de que esto es así Lo que falta es, digamos, como el documento final evaluado desde el Instituto de Referencia de la Secretaría de Salud Nacional Pero bueno, estamos en esos términos, trabajando en un brote de transmisión persona a persona Las personas que están en aislamiento son las que van a identificar con algún barbijo probablemente y alguna otra que decida por su, digamos, por decisión propia utilizarlo Pero es importante destacar que esto es un evento verdaderamente extraordinario y que es un brote que está delimitado a un grupo y está circunscrito en un grupo poblacional de la localidad de Puyén y no abarca o no involucra a todos los habitantes de Puyén Eso es importante destacarlo y además destacar que en las otras localidades cercanas no se han identificado casos relacionados tampoco y además destacar que en las otras localidades cercanas no se han identificado y además destacar que en las otras localidades cercanas no se han identificado